Estamos en este momento con Carlos Pareja Llanuzeli, quien como ustedes conocen ha sido vinculado por la Fiscalía en un escándalo de corrupción a raíz de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. De allí para adelante se han abierto algunas sospechas sobre distintas acciones sobre las cuales vamos a conversar en este momento con el señor Pareja Llanuzeli. Muchísimas gracias por esta entrevista y vamos a ver qué podemos aclarar. Quisiera primero preguntarle usted por qué se fue del país. Janet, primero déjeme pedirle perdón a los ecuatorianos y además quisiera pedirle perdón también al país por todo lo sucedido en Petroecuador que lo vamos a ir aclarando a través de esta entrevista y por qué. Por qué era necesario y es necesario que el gobierno haga un escándalo a través de este tema con muchísima mentira para tapar otras cosas. Yéndome a su pregunta, Janet, salí del país porque alguien muy importante me dijo que salga del país porque iba a haber un problema y que era mejor que esté afuera. Pero ese alguien muy importante estaba vinculado al proceso que le estaban siguiendo a usted? No, le voy a dar una pista porque todo esto va a estar dentro del juicio. Cuando el gobierno dice que van a chequear todas las llamadas recibidas en los últimos días a mi teléfono celular, no dicen pues cuando se dan cuenta de las llamadas que yo tenía donde me citan a esa oficina. Tienen que revisar bien la llamada. Yo salí un miércoles 28, las llamadas del lunes 26 y del viernes anterior. Ahí ustedes van a saber quién fue el que me dijo que salga del país. Eso no lo dijeron, lo taparon cuando se dieron cuenta que estaban ahí las llamadas recibidas. ¿Por qué le pidieron que se vaya del país? Porque venía un problema que seguramente pues que iba a ser algo grande y que podía afectarlo. ¿Y usted no tenía ni idea de qué se trataba o ya lo sospechaba? Lo sospechaba. ¿Y qué es qué? Que me sospechaba que tenía que ver con Alex Bravo obviamente. Con el tema de Alex Bravo. ¿Usted le sorprendió que Alex Bravo lo vinculen en este caso de corrupción y pues lo metan preso? Sí, por supuesto que sí. Porque primero no sabía la magnitud de los hechos y segundo, pero eso ya está dentro de un proceso legal. Entonces yo no puedo dar detalles porque me estoy defendiendo y cualquier cosa que yo diga de más o de menos podría afectar. Pero más o menos sí. ¿Esta persona que le hizo estas llamadas y le recomendó que se vaya del país es un funcionario del gobierno? Sí, claro. Por supuesto. ¿Ocupa un alto cargo? Ocupa un alto cargo. Pero usted lo va a ver ahí en la... vea, vea, pida. Es que seguramente no lo podemos ver porque la transparencia en el Ecuador usted sabe que ya no es una característica de primera instancia. Pero esto es serio. Mi teléfono es Movistar, lo sabe todo el mundo. Vean las últimas llamadas del día lunes a eso. Le digo hasta la hora. Esa llamada tiene que haber llegado entre las 11 y 12 del día. Porque la primera fue el viernes para citarme. El viernes yo estaba en Guayaquil. Me fui a Quito. El lunes me llaman entre las 11 y las 12 del día para decirme... Porque la cita era a las 7 de la noche. Me llamaron entre las 11 y las 12 del día a decirme que vaya a las 5 de la tarde. Porque esta persona tenía una agenda un poco ocupada. Y entonces hay esa llamada. Ninguna de las dos llamadas las hacen públicas. ¿Esa persona qué temores tenía? ¿Por qué le pedía que salga usted del país? Bueno, en el transcurso de la entrevista usted puede sacar y el país puede sacar algún tipo de conclusión. Yo no quiero acusar todavía a nadie. Eso va a venir en el camino. Pero sí vamos a dejar las pautas para que el país llegue a sus conclusiones. Y usted también. Una sola pregunta más. ¿Es quizás tal vez la misma persona a los que se refieren los directivos de Other Bridge? ¿Que es una persona con extremada posibilidad de tomar decisiones dentro de los sectores estratégicos? Bueno, puede andar por allí. Puede andar por allí. No, no, no. Cuidado. Voy a decirle... Voy a hablar de más todavía que no quiero. Yo le voy a dar la pauta. Queremos que hable de más. Queremos que hable de más. Las llamadas que recibí el día lunes entre las 11 y las 12 del día. Ese día recibí poquísimas llamadas durante el día. Y hay una llamada entre las 11 y las 12. Ahí está la clave. ¿Y tiene temor que lo vinculen a esa persona? ¿Yo? No, no. Usted le pide que usted salga del país por temor a que esa persona quede vinculada en todos los asuntos. Ah, por supuesto. Sí, sí, sí. O sea, es decir, convenía más que usted esté fuera y a buen recaudo. Así es. Como en este momento. Aún con todo este escándalo le conviene que yo esté afuera. Porque yo no estoy metido, Yanete, déjeme decirle otra cosa importante, muy importante. Para yo sentarme aquí frente a usted, para yo dirigirme a los ecuatorianos, me he sometido a un polígrafo, a uno de los poligrafistas más famosos de la Florida, donde todas las preguntas he sacado el 99% de credibilidad. Con eso es que yo me presento a usted. Porque aquí va a venir una avalancha, ¿verdad?, de parte del presidente y de gente allegada a él, de que esto es un vulgar delincuente, todo es mentira, todo es una farsa. Eso ya lo sabemos. Pero lo que tenemos que decir es muy importante. Y el país lo puede comprobar. Y más, el apoyo del polígrafo yo creo que es interesante. Ahora hablamos del polígrafo, pero quisiera insistir solamente, ¿cuál era el tema de que usted salga del país? No me insiste en eso. ¿El tema era que usted lo necesitaban a buen recaudo para protegerlo o para que no abra la boca? Para que no abra la boca, pues. Porque yo no me imaginé, primero pensé que era para protegerme, para ver si se arreglaba la situación, después con semejante avalancha me di cuenta que lo importante era acabar conmigo lo antes posible para que no diga las cosas que puedo decir. Porque como sabían, yo no estoy protegido, ¿por qué, Janet? Porque no estoy dentro de, yo no estoy dentro de Odebrecht, yo no estoy dentro de Comercio Internacional, yo no estoy dentro de Refiniria del Pacífico. Entonces, eso no me protege a mí. No es que quisiera estar, pero si hubiera estado como estaba un grupito, esos son intocables. Entonces, ese es mi problema. El problema es no haber pertenecido a Refiniria del Pacífico, a Comercio Internacional, a Odebrecht y demás. A ver, vamos hilando las cosas. Vamos. El escándalo arranca cuando se, un periodista denuncia que hay un sobreprecio en la refinería de Esmeraldas. Digamos, ahí como que se ponen todos los ojos sobre el tema, sobre usted, se habla mucho de los precios de referenciales que hay sobre refinerías alrededor del mundo y acto seguido se descubren todas estas cuentas en Panamá, hacia donde la Fiscalía está en un proceso de investigar y de comprobar que los dineros depositados allí provienen de coimas o comisiones provenientes de los contratos que ha hecho Petroecuador en la refinería de Esmeraldas. A ver, René, el presidente, usted lo ha escuchado en varias ocasiones decir que no hay sobreprecio, ¿no es cierto? Él lo dice, pero no es para defenderme a mí. ¿Sabe por qué lo dice? Es por esa posición que usted tiene. Porque si costaba 200, si llegó a 1.200, ¿sabe quién son los primeros responsables? El directorio. No es que el directorio aprobó ese presupuesto, pues. El gerente de refinación no puede gastar esa cantidad de dinero si no tiene la aprobación del directorio y del gerente general. Yo era gerente de refinación. Y sí, tienen que analizar, que analicen, pero con la verdad, no con cosas de que yo creo, ni yo digo, me parece. Así no puede ser. Tiene que ser todo como eso. O sea, para analizar un contrato, hasta la propia contraloría, que ya vamos a hablar un poquito, hoy saca peculado, 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 todo, y antes. Solo porque ahora recibe una orden, sácale peculado todo a pareja, sácale peculado, y antes. ¿Qué pasó antes? Antes no había nada, pues, de peculado. Entonces, ahora están forzados, o sea, es una vergüenza, ya vamos a hablar de eso. Pero, ¿se da cuenta de lo que está diciendo usted? ¿Que el contralor recibe órdenes de arriba? Pero, por supuesto, pues. ¿Del número 1? ¿De arriba? Usted ha dicho de arriba, digamos de arriba. Y la justicia también. El fiscal general también. Ya vamos a hablar de la justicia. Reciben órdenes de arriba. ¿Quiere hablar de la justicia ahorita? Cambiamos el tema. Luego podemos profundizar. Bueno, ok. Hágame acuerdo de la justicia. ¿Reciben o no reciben órdenes del fiscal y el contralor? Reciben órdenes de arriba, reciben órdenes. Eso es definitivo. Y en eso, usted en este momento se siente afectado porque están dirigidas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es su interpretación? La interpretación es que tienen que tratar de acabarme, de iniciar más juicios. Después de esto saldrá mucho más juicios para que yo no tenga credibilidad ni pueda dirigirme al país. Eso es. ¿Y cuál es la idea? Antes lo sacan del país para salvarlo y ahora, ¿qué está pasando? Pues para no dejarme hablar, pues. Gracias por venir. Si no, no podría dar mi verdad. Además, saltémonos un poquito a la parte de justicia. Acuérdese usted que yo quise acogerme a lo que se llama colaboración eficaz. ¿Se acuerda? Hace poco. Una cosa es el abreviado, que es cuando usted acepta todo. Usted mató a Kennedy, sí. Usted hizo, sí, 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 un abreviado y le dan una pena. El otro es colaboración eficaz, que es hablar lo que sabe, que es a lo que se ha sometido Odebrecht, Ernesto Odebrecht, ¿no es cierto? Estaba yo listo porque me habían dejado que pueda participar con Skype y entonces estaba con mi abogado listo para participar. El fiscal había dicho que sí era procedente y estaba yo listo ya para presentarme. Y mi abogado me pasó un mensaje, ¿sabes qué? Me acaban de quitar la computadora. Salte de donde estás porque quieren ver tu dirección y ver si te pueden ubicar. Así se influyó y no se me permitió la colaboración eficaz y eso es lo que pretendo hacer ahora y lo voy a hacer de aquí en adelante. La colaboración eficaz que la justicia no me permitió, Janet, lo voy a hacer con ustedes los periodistas. Esa es la colaboración eficaz que voy a hacer para ayudar al país, para que el país sepa la verdad de todos los engaños que ha sufrido. Una cosa más sobre su caso. El fiscal general lo ha vinculado a un proceso de corrupción. A varios. Alrededor del tema de las empresas abiertas en Panamá y el desvío o el supuesto desvío de fondos públicos hacia empresas que usted habría abierto en conjunto con Alex Bravo y con un conjunto de familiares suyos y de él para desviar fondos del Estado. ¿Qué responde al texto? Que eso es falso. ¿Cuál es el fondo del Estado? ¿De dónde saca la plata que están en sus cuentos? Eso no es falso. A ver, empezamos por el principio. ¿Para qué abrió Capaya? No puedo hablar cosas específicas de eso porque está en un juicio y entonces podría hacerme más daño. Pero yo le puedo decir que el fiscal Timbalombo que llevaba el caso sacó un dictamen fiscal donde sacaba del juicio a una serie de personas inocentes y ese día se recibe la orden de sacar al fiscal, poner a un nuevo fiscal, algo terrible. Yo le pregunto a Galo Chiribúa con qué conciencia puede ser tan perverso sabiendo que hay personas inocentes, vincularlas solo para presionarme a mí. ¿Usted de este proceso que se estaba llevando a cabo en los últimos días y que estaba en manos del juez Timbalombo que le quitaron, usted está seguro que iba a quedar libre? En ese momento no. Estoy hablando de los inocentes del caso. Esos inocentes estaban en la lista de Timbalombo. Pero son, a ver, son algunos familiares suyos que han prestado sus nombres para hacer las empresas en Panamá y, de acuerdo a la fiscalía, desviar los dineros del Estado. Ninguno tiene empresa en Panamá. Pero están como miembros del directorio suyo. No, señor. Muéstrame. Muéstrame dónde están como miembros del directorio. ¿Entonces por qué están vinculados? Por eso los estaban sacando, pues. Es una injusticia. Pero su suegra, por ejemplo, tenía usted el don... ¿Sabe qué? Hablemos de lo de mi suegra. Me había olvidado. ¿No es una de las dueñas de campaña? No, en absoluto. Ecuadorianos, lo de mi suegra. Déjenme contarles esto. Esto es gravísimo. Me había olvidado. Gracias por hacerme acuerdo. Mi cuñado, que vive en Quito, va a Guayaquil en los días de noviembre, en el feriado. Está como en las siete de la noche, siete y media, llega la policía y meten presos a mi cuñado y a mi suegra. Mi cuñado está preso 32 días. Ah, pero antes de eso, los llevan a flagrancia. El fiscal que los toma dice, ¿sabe qué? ¿Pero de qué los acusamos? Es que tiene que acusarlos. ¿De qué? Es más o menos como a Jesucristo cuando decían, ¿de qué acusamos a este hombre? No importa. Crucifícalo. Entonces, hacen, como ese fiscal no quería acusarlos, que termine el turno a las doce de la noche. Tienen a mi suegra toda la madrugada ahí despierta de ochenta y cuatro años. Lo meten y meten preso a los dos. A mi cuñado lo tiene preso 32 días, Yanet. Y a los treinta y dos días, el fiscal, que tiene que haberle remordido la conciencia, dice, ¿sabe qué? Saquemos a este hombre. Sacan a mi cuñado de la cárcel y lo enjuician, o le abren expediente administrativo al fiscal, que me parece que es Jaramillo, que lo saca. Y mi suegra sigue presa en este momento. No tiene nada que ver con campaña ni con nadie. Porque le hacen un juicio fiscal, por favor, tenga conciencia de lo que está haciendo, que se le puede revertir todo. Le abren un juicio de lavado de activos, porque dice que le encuentran cincuenta mil dólares, que ella vivía con su hermana, y yo le puedo garantizar que puede tener cincuenta mil y más. ¿Y de dónde provienen? Pregúntele a ella, pues. Pero usted no tiene vínculo con usted. En lo absoluto, pues. En lo absoluto. Y eso sabe el fiscal. Y sabe que en el Estado... ¿Pero quién tiene cincuenta mil dólares en efectivo en la casa? Ella lo tenía con su hermana, pues. Son personas mayores lo tenían, pues. Con todo lo que ha pasado en los bancos, hay gente que tiene plata en la casa. Dos personas tenían cincuenta mil dólares. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, esas injusticias, es lo que no puede darse. No puede darse. En cambio, a donde tienen que desviar las investigaciones, ahí sí no investigamos nada. Pero no me responde para qué abrió usted una empresa en Panamá. Eso no le puedo responder. Y con la misma modalidad que todos los demás, con su acrónimo. Sí, pero es que eso no le puedo contestar, porque eso está dentro de un juicio. Pero entonces... Y no le puedo contestar. Pero usted no puede decir que no está vinculado a los temas. ¿A cuál tema no estoy vinculado? A todos los temas que está investigando la fiscalía. No, señor. Dígame a cuál es. Al tema de Capay yo estoy vinculado y eso en el juicio lo voy a demostrar cómo es. Dígame a qué otra cosa. O sea, está vinculado al caso porque... En la fiscalía... Reconoce que tiene la empresa Capay. Capay se cerró antes, cuando yo fui a la salvia estaba cerrada. Y la plata está en el banco y yo voy a demostrar que no me beneficie nunca. Pero eso lo voy a demostrar en el juicio. ¿Pero quién le depositó esa plata? Eso en el juicio lo voy a demostrar. Y está ahí. No me beneficia. Pero el hecho de que esté ahí y usted no haya dicho nada y no haya devuelto ese dinero. Ahí está, el dinero está allí. ¿Pero por qué no lo devolvió si no era suyo? Bueno, eso en el juicio... ¿Es dinero del Estado? No era del Estado. No, 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 no. ¿De Alex Bravo? Tampoco. Eso en el juicio usted lo va a poder seguir. Si es que hay justicia. Si no, yo creo que ya estamos condenados todos. Bueno, le digo de Alex Bravo porque quien le depositó esos fondos ahí es Gibra, que pertenece a él. ¿Cuánto dice que me depositó? ¿50 mil? En el juicio vamos a ver. Aunque usted tiene... Usted mismo me dijo que tiene 200 mil dólares ahí. En el juicio usted va... Sígalo y usted se va a dar cuenta. Bueno, vamos... Pero ¿sabe qué? Cuando usted diga está vinculado a todo el caso de Alex Bravo, no estoy vinculado a ningún caso de Alex Bravo. Esa capaña está en el juicio y eso es. A ver, está vinculado porque usted dice que no tiene nada que ver, pero la fiscalía lo ha vinculado. A usted, Alex Bravo, al fondo caso de corrupción, de posible desvío de fondos del Estado. No, eso no. Lea bien el juicio. Fondos del Estado no son en ningún instante. Lea bien el juicio y lea bien la acusación. No es. Quisiera ir un poco más sobre otros temas que usted se supone que maneja o que sabe y que ahora le quiere contar al país. Ajá. Sí, hablemos un poco del tema del comercio internacional de petróleo. Pero, antecito eso, que vamos a ampliarlo. Déjenme hablar de la denuncia de Pedro Merizal. Pedro Merizal. Ya. Verá, esto yo se lo voy a dar. No sé si... No, no, la cámara creo que no va a acercar para ver. Pero el señor Frank Charbon. Frank Charbon le abre Johanna Investing Corporation a Alex Bravo. Frank Charbon le abre una compañía y una cuenta también a Arturo Escobar. Y Frank Charbon, que a mí no me abre ninguna cuenta por si acaso, por eso que me lo puedo presentar aquí, le abre, Frank Charbon le abre Horgan Investing Inc. a Pedro Merizal. Y Pedro Merizal es el acusador de nosotros por tener compañías en el exterior. ¿Cómo puede usted explicarse eso? Bueno, dijeron que era una empresa que no había tenido ningún movimiento desde que se creó. La mía tampoco ha tenido movimiento. Desde que se creó. Capaya tampoco tuvo ningún movimiento. Puede verlo. Está dentro del juicio. Ha presentado un certificado que no tiene ninguna propiedad. Nunca tuvo ningún movimiento. Es el mismo caso. ¿Y por qué no lo vinculan y se convierte en acusador? ¿Por qué es protegido? ¿De? ¿Del gobierno, pues? ¿De quién más? ¿Por qué lo protegen? Ah, muchas cosas debes saber. Porque, ¿cómo? O sea, yo de Pedro Merizal, Pedro, renuncia. O sea, ¿cómo puedes tener la misma persona que le abre a los acusados? Y tú eres el acusador, pues. Es una vergüenza, pues. Es una vergüenza para la justicia ecuatoriana, pues. O sea, él pertenece al mismo grupo que abre las empresas a través de Chatbun. Porque Chatbun le abre a las empresas a varias personas. Ah, pero si está demostrado, pues, en los Panama Papers. Pero esto no lo digo yo, pues. Esto no es que yo me estoy inventando. Aquí está en los Panama Papers. Aquí está lo que ha hecho es ampliarlo, pues. Aquí está Pedro Merizal. Ah, no, que yo cerré la cuenta. ¿Y cuál era el papel de Pedro Merizal? Yo también cerré, porque Capaya también la cerré, no existe. Capaya no existe, está cerrada. Nunca tuvo nada. Igualito que él. Pero es el acusador. Es una cosa terrible. ¿Por qué dice que es terrible? Porque no hay justicia, pues. Por eso, pues. ¿Qué tiene que ver él en todo el asunto? Porque puede argumentar lo mismo que usted. Que, pues, lo han vinculado, que lo quieren vincular, que no tiene nada que ver. De acuerdo. Entonces, vinculo en el juicio igual que a mí, pues denme el mismo tratamiento. Está bien, pero lo que usted dice. Entonces, que le den el mismo tratamiento. ¿Por qué no lo vinculan? Porque él está protegido, pues. Claramente, pues. ¿Cómo puede estar una persona a ser acusadora de lo mismo, de la mismo delito que él? Pero decir, protegido del gobierno es como muy amplio. ¿Podemos concretar un poco? No, no en esta entrevista. Más delatito. Es que no se me lleve todas las balas en la entrevista, porque entonces me va a dar. Esto es largo. Entonces, si usted me viene a visitar más veces, más veces le voy a dar información, que vamos a ser claros, directos. Bueno, el nombre de Pedro Merizalde aparece en otro tema complicado sobre el que se ha intentado hablar y realmente no ha sido posible porque ocultan toda la información. Es muy complicado conseguir información. Pero se ha transparentado realmente bastantes datos sobre el comercio internacional de petróleo. No sé si ya podemos pasar a ese tema. ¿Cómo funciona el tema del comercio internacional y por qué usted afirma que por ahí hay el mayor desvío de fondos del Estado? A ver, Janet. Yo antes, como dije al inicio de la entrevista, antes de hablar sobre este tema, yo me sometí a un polígrafo para dos preguntas claves, yo diría, para ganar credibilidad ante el desprestigio que ya tengo y que voy a ser sometido después de esto. Yo me hago una pregunta al polígrafo. ¿Usted cogió plata de Odebrecht? No. 99% de veracidad. ¿Usted cogió plata o le dieron plata por comercio o por la venta de petróleo a nivel internacional? No. 99% de veracidad. Entonces ahora sí le voy a decir otra de las preguntas. Cuando yo fui ministro, cuatro o cinco veces, nada más, siempre me preocupó comercio internacional. Yo le voy a dar un memorándum donde claramente yo advierto desde hace años atrás que había que hacer una reorganización de comercio internacional porque había claras irregularidades en el manejo. Le digo a Wilson Pastor, mi amigo, no vaya a creer que estoy hablando de Wilson Pastor como enemigo, pero lo tengo que citar porque eso ocurrió. Wilson Pastor, ex ministro, hoy gobernador del Ecuador ante la OPEP, lo llamo y le digo, oye, mírame si la OPEP puede hacernos un informe sobre la comercialización del crudo ecuatoriano porque creo que algo no estamos haciendo bien. Hace la consulta y demás y le dicen, mira, me dice la OPEP que no puede firmar el informe porque somos miembros y ellos no nos pueden acusar, pero que creen que estamos perdiendo alrededor de cuatro dólares por barril. Me hago la pregunta en el polígrafo. Ah, entonces fuimos a hablar con Jorge Glass, a la oficina de Jorge Glass, y Wilson Pastor le dice a Jorge Glass delante mío en la oficina de Jorge Glass que estábamos perdiendo cuatro dólares por barril en un precio deprimido, que es criminal, pues. Porque hubo momentos, Yanete, en que entregábamos el petróleo, ni siquiera teníamos el costo de producción y así estábamos entregando con cuatro dólares menos. Claro, llegó a 16 dólares el precio. Es criminal lo que estamos hablando, o sea, no es criminal, es demencial, es demencial cuatro dólares por barril. Entonces le dijo delante mío y me puse en el polígrafo la pregunta. Wilson Pastor le dijo a usted, le dijo a Jorge Glass delante suyo que se perdían, el polígrafo sí, 99% de credibilidad. Por eso me atrevo a decirle a usted aquello. Luego de eso no pasó, sino absolutamente nada. Cuando yo me fui... No hizo nada Jorge Glass. No, no hizo absolutamente nada. ¿No respondió nada en ese momento? No, no, sí, no, hay que ver, que hemos visto, pero sí, no, no, nada. ¿Y por qué no responde nada? ¿No es el encargado de cuidar en las áreas estratégicas? A ver, nosotros, ni usted ni yo lo podemos acusar porque no nos conta de nada. Pero sí podemos hacer lo que estamos haciendo, dar para que la fiscalía sea la que inicie las investigaciones y la contraloría. Que si no inicia de oficio, más allá de que algún político en este momento debería de retomar este tema e ir a la fiscalía y poner la denuncia, ir a la contraloría y presionar para que se haga. Y si no se hace, archive la entrevista. Usted y yo no volvemos a comenzar más porque quiere decir que en Ecuador no hay nada que hacer, está perdido todo. Hay algo que ganar todavía. Hubo un tuit que me acuerdo ahorita, yo no tengo, pero me lo hicieron llegar como una foto, y ponía, pareja, tú puedes cambiar los destinos del país, habla. Y me llegó, me llegó, dije sí, ¿por qué voy a permanecer callado? Si sé y puedo hacer algo por el Ecuador, si he hecho algo malo, puedo todavía hacer algo bueno por el país. Entonces, antes de irme yo a Qatar, pues yo estuve cuatro o cinco meses ahí nada más, e irme a la reunión de OPEP en Qatar, ya me fui renunciado, porque me presionaban para que yo autorice una venta de 98 millones de barriles, a Petrochina también, que comprometía, Janet, el petróleo del próximo gobierno. No hay petróleo para el próximo gobierno. El próximo gobierno lo único que tiene que hacer es entregar, porque ya se gastaron la plata. O sea, no solamente, o sea, yo creo que si usted se gasta la plata de su administración, por último, es su administración y usted dé cuenta sobre eso. Pero gastarse la plata del próximo gobierno, que lo único que tiene que hacer es entregar, 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 e invertir, porque uno no lo puede ni pagar. Entregar, entregar, invertir, eso no va a ser, no sé cómo, quien quiera que gane no sé cómo va a ser. Pero entonces yo dije, no, le dije a Jorel, yo no voy a autorizar esa cuestión. Y me fui ya casi renunciado a Qatar. Yo sabía que al regreso estaba fuera. Cuando estoy en Qatar, ocurre lo de Alex Bravo, lo sacan a Alex Bravo y viene Pedro Merizal y firma. Sin la autorización del directorio, que era yo parte del directorio. Eso es una cosa, pero mire, eso no ha ocurrido jamás. Porque hay dos cosas ahí. Primero, un gerente no se atrevería a firmar algo de esa magnitud sin autorización del directorio. Y si lo hace sin autorización de nadie, es que una autoridad superior, muy superior, le ordenó que lo haga. Después, como a las tres semanas, yo ya había salido, y el nuevo ministro me dice, se convalidó lo actuado por Merizal, el nuevo ministro José Icaro. Se convalidó lo actuado, pero yo no asistí. Ahí mandé un segundo para que arreglen y ya estas alturas deben haber arreglado, forjado cualquier cosa. Pero eso es extremadamente grave, haber primero hecho esa negociación sin la autorización del directorio y segundo, haber comprometido el petróleo del nuevo gobierno. Esto no tiene nombre. A ver, para ir puntualizando las cosas. Primero quiero que me explique cómo funciona, cómo se armó todo este negocio con PetroChina y quién y cómo se decide ponerle más bajo precio al petróleo nuestro. A ver, el precio del petróleo nuestro, y esto usted consultelo con alguien, no se me ocurre, porque muy poca gente sabe sobre el comercio internacional de Ecuador. Tenga cuidado con los espontáneos, porque aquí hay tanto dinero de por medio que van a comprar periodistas, asambleístas, columnistas y espontáneos. Gente que a usted nunca le ha hablado de petróleo va a salir hablando de petróleo, lo cual sería, usted ya sabe, si a usted nunca ha hablado de petróleo, peor de comercio internacional que hay que saber. Pero cuéntenme cómo funciona. Entonces le cuento. Pero le pongo sobre aviso de los espontáneos que vienen. Lo único que marca el precio de nuestro petróleo es el mercado. Entonces, si usted tenía un contrato con PetroChina o con quien quiera, que sea de Estado a Estado, la única referencia de precio es sacar una parte del petróleo al mercado y con el precio que le da el mercado, venderla a PetroChina. Si usted vende todo o todo le entrega a PetroChina, ¿cuál es la referencia del mercado? Tanto así que las publicaciones especializadas como Platts y Argus, que mantienen todos los precios de todos los crudos del mundo y siempre tenían el precio del crudo de Petroecuador, ya no tienen, no es que no denunciamos el precio, no damos el precio. A ver, ¿cuál era la idea de que el Estado ecuatoriano le venda directamente a PetroChina? Bueno, esa es una idea que yo tampoco la entiendo, por eso que estoy en contra de aquello. ¿Pero cuál era la idea? ¿Qué es lo que se hablaba de esos sectores? La idea de darle, no se olvide que eso viene de años atrás, que yo no estaba en el tema, la idea de darle de un Estado a otro Estado es de eliminarle el intermediario. ¿Para que el Ecuador gane más? Para que el Ecuador gane más, pues. ¿Por barril de petróleo? Claro, porque quitamos los intermediarios y yo se lo doy directo de aquí a PetroChina. ¿Y qué fue lo que pasó? Pero si PetroChina no llevaba ningún barril a China, sino que lo comercializaba, usted lo que estaba haciendo es poniendo un intermediario más en la cadena. Ese intermediario tiene que ganar dinero y eso que gana ese intermediario, o esa cadena, o esos eslabones que usted más pone en la cadena, es menos plata que le ingresa al país. Ahora, si hagamos un cálculo, si se han vendido alrededor de 700 millones de barriles de petróleo por 4 dólares que dijo López de Pérdida, 7 por 4, 28, estamos hablando de una cifra demencial, 2.800 millones de dólares, con lo cual el Ecuador hubiera podido solucionar el problema de la educación, el problema de salud, el problema de vivienda, hubiera arreglado todo con ese dinero. Pero, digamos una cosa, ecuatorianos, digamos que se equivocó la OPEP, que no son 4 dólares, que solo son 2 dólares, estamos hablando de 1.400 millones de dólares que perdió el Estado, pues. Pero supongamos, Yanet, que la OPEP no sabía nada, que lo de la OPEP es mentira, que no hay nada. Vámonos entonces al dólar que salió en el diario El Universo cuando en los Panama Papers sale, ¿se acuerda que sale? Y salen las cuentas de PetroChina y de todo el mundo y dicen que hay un dólar de comisión. Con ese dólar son 700 millones de dólares, pues. Entonces lo de Odebrecht, lo de Odebrecht es, como dicen en Estados Unidos, es peanuts. Lo de refinería Esmeralda, 10 millones, no sé cuántos millones que son que dicen que hay sobreprecios. Peanuts. Entonces hay que hacer un escándalo alrededor de cualquier cosa para no llegar a comercio internacional. porque el día que se llegue a comercio internacional el país se vuelve loco con lo que va a ser el mercado. Ahora, pero el Ecuador no puede, o digamos concretamente los miembros del directorio de PetroEcuador no se pueden hacer locos o de la gerencia comercial de PetroEcuador no se pueden hacer los locos porque tenían que haber sabido, pues tenían que autorizar esos cuatro dólares menos para que PetroChina gane el dinero en este negocio. Es que, espérate un ratito, el problema es que al no haber, esto tiene que tenerlo usted bien claro, al darle todo el crudo a PetroChina y no dejar una porción para marcar el precio en el mercado, usted no tiene el precio de mercado, se va a una fórmula teórica. En la fórmula teórica yo contrato a cualquier empresa que puede ser con esa cantidad de dinero usted compre una empresa para que le certifique que sí, que la fórmula es la ideal. Así de sencillo. Si no hay crudo que usted saque al mercado no hay forma de tener el precio real. No hay forma. Ahora, se hizo público el hecho de que PetroChina no estaba llevándose el petróleo a la China sino que estaba comercializándolo incluso se supo que se lo vendió al mismo a Perú, es decir, aquí... Pero una vez, pues otra vez, claro. Pero digamos, lo que quiero decir y lo que quiero puntualizar es que el Estado ecuatoriano, el miembro del directorio de la gerencia comercial de PetroEcuador y el directorio de PetroEcuador sabían lo que estaba sucediendo y sabían lo que estaba haciendo PetroChina porque no hicieron nada. Ah, esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Usted también ha pertenecido a ese directorio. ¿Por qué? Al último, en lo que le estoy contando, pues no se equivoque, eso es lo que quiero decir, cuidado, la gente cree que yo he estado toda la vida en el directorio de PetroEcuador o toda la vida en la gerencia general. No, yo estuve solo cuatro meses o cinco meses de gerente. Cuando yo estuve, es lo que le estoy contando. Y cuando estuve en entes de control, usted llevar este memorando que le digo que lo que anuncié al interior del gobierno lo que estaba pasando en el comercio internacional. ¿Por qué usted sabiendo todo esto permaneció dentro del gobierno y pues según usted diciendo internamente, pero ¿por qué no lo denunció públicamente? Es dinero del Estado. Es dinero, sí, yo creo que esa es una de las fallas, aunque yo al interior sí lo dije y en varias ocasiones. Pero quedarse ahí es socapar. Quedarse ahí fue un error dentro de mis preguntas. No es un error, es pertenecer a la rosca. Dentro de la... No, porque yo no me beneficié de aquello. Es un problema, yo dentro de las preguntas del polígrafo tengo si yo advertí a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo. Lo advertí en varias ocasiones y como prueba tiene usted el memorándum que se lleva y como prueba está un sinnúmero de veces. Pero una cosa es estar en refinación, pues, Janet. Es como que usted, usted no creo que usted en su canal echen la culpa porque se dañó, se dañó la computadora del, no sé, de otro periodista. No es su problema, usted tiene su computadora. Bueno, pero si sé quién fue y puedo ayudar al canal, pues lo digo. Bueno, yo también lo dije, yo también lo dije, sí, yo también lo dije, también lo dije. Ahora, bueno, todo esto, todo esto, todo esto tema de comercio internacional está sobre los hombros de un directorio, de un directorio, pero finalmente, todos estos temas de comercialización se organizaban y se decidían a puerta cerrada en ese directorio o alguien más autorizaba y conciera todo esto. nada, nada importante en Petroecuador se movía un milímetro sin la orden de Jorge Iglesias. Terminantemente le digo, nada. Es decir, bueno, usted ya lo dijo que usted lo advirtió directamente, pero no se enteró el rato que usted le advirtió. Es decir, estas autorizaciones de hacerlo con esta fórmula y no con el precio del mercado es todo con la autorización de Jorge Iglesias. Mire, la responsabilidad de las fórmulas del contrato y de eso lo lleva la gerencia de comercio internacional, el hacerlo con Petrochina, el hacer las preventas, en hacer los préstamos era responsabilidad de Jorge Iglesias. Por supuesto que sí. Pero había una conciencia de lo que estaba sucediendo. Si usted tenía la conciencia. Por supuesto, una conciencia sí, de que aquí había algo irregular y usted en el memo lo va a ver, pero esto lo que tiene que hacer es la Contraloría y la Fiscalía actuar. Ellos son los que tienen que dar la conclusión, o sea, de qué es lo que estaba pasando con estas pérdidas. Ahora, en la investigación que está haciendo la Fiscalía de lo que está finalmente trascendido en esa institución, en esa dependencia, ¿se está tratando de investigar la ruta del dinero? Y se ha pedido en, por ejemplo, asistencia penal a Suiza para poder saber qué ha pasado con el dinero de Alex Bravo, pero, no sé, hay otros dineros que como que no dan con el clavo. ¿Qué es lo que cree usted que está pasando ahí? ¿Qué es lo que le falta a la Fiscalía? Porque si usted busca donde no hay no va a encontrar. O sea, si estamos viendo que Pedro Merizalde le abre la misma persona que le abre a otros dos funcionarios que está en los Panama Papers, o sea, que está demostrado, esto no es un cuento ni que yo digo ni que me han dicho, no, 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 está demostrado, pero, y la Fiscalía no investiga a Pedro Merizalde y más bien lo protege y le permite que sea acusador, ¿qué le va a encontrar? A lo mejor le están buscando a Pedro Merizalde en Paraguay, o le están buscando no sé, en Corea del Norte o en el Valle Ustedes a donde le buscan tienen que seguir la ruta que le han seguido los otros. ¿Cómo explica lo de Calvopiña? ¿Qué cosa? Le encontraron el dinero, o sea, como que parecía que iba ya en la ruta correcta. La administración de Marco Calvopiña manejó no menos de 60 mil millones de dólares, no menos de 60 mil millones de dólares manejó la administración de Marco Calvopiña, pero cuando usted vea y los ecuatorianos que guarden el video que lo saca la fiscalía el video que saca la fiscalía en el allanamiento encuentra dos cosas importantes no es que quiero insisto, no es que quiero esto para perjudicar a Marco Calvopiña o a Diego Tapia en lo absoluto sino que para que la justicia haga algo para llegar a lo que queremos llegar todos los ecuatorianos encuentra le pregunta a la esposa está claro en el video oye, usted tiene tarjetas de crédito internacionales sí si usted coge esas tarjetas de crédito internacionales usted va a saber a qué banco pertenece y esa cuenta de ese banco qué cuenta lo alimentó y qué sospecha usted eso es todo lo que usted tiene que saber qué sospecha usted de dónde va el dinero que no lo han hecho no, no que no han hecho esa investigación y hay un encuentran no me acuerdo en cuál de las dos casas encuentran una póliza de acumulación de Panamá que lo que tienen que averiguar es y eso se averigua en 24 horas lo que tienen que averiguar es qué cuenta qué cuenta alimentó esa póliza eso es lo que no ha hecho la fiscalía ni lo va a hacer ¿por qué dice usted que no quiere vincular a Calvo Piña que le parece un hombre ¿no le encontraron dinero en el techo? ¿cómo lo explica? no, lo que no quiero hacer es acusar ¿cómo voy a explicar yo? o sea si a uno le encuentra un helicóptero o un señor ¿cómo lo defiende si tiene semejante evidencia? no, mire yo soy un ser humano y yo no soy acusador ni fiscal y peor podría ser un fiscal injusto como Galo Chiriboga pero efectivamente eso no es normal bueno es normal pues que lo investigue por eso le digo no, no, no o sea yo no soy fiscal yo no soy acusador de Marco Calvo Piña eso es lo que quiero yo no es que lo estoy defendiendo lo que no estoy es acusándolo si le encuentra en el techo dinero que lo investiguen y que lo investiguen bien y que lo investiguen y que no me lo vinculen a mí porque yo no tengo nada que ver con ese dinero si hay un señor que le encontraron un helicóptero vaya donde el señor que le encontraron el helicóptero pues no me lo vincule conmigo porque yo no tengo nada que ver nunca, no conocí el helicóptero no me monté nunca ni tengo nada que ver e investiguenlo a él al fiscalizador de la obra al contratista al que lo contrató al que no lo contrató a todos los que quieran pero no me vinculen a mí pues eso es lo que trato de decir ¿por qué no investigan a Frank Chadbourne? esa es una de las preguntas pues Frank Chadbourne es la clave de esto pues ¿por qué no salen los diputados a buscar a Frank Chadbourne que debe estar en Estados Unidos donde quiera que esté es muy fácil encontrarlo si usted me encontró entonces ¿por qué no lo investigan a Frank Chadbourne? y ahí tiene usted la clave ¿cuál es la clave? ¿qué hizo él? ¿a quiénes nomás le abrió? pues ¿y dónde abrió? ¿a quiénes abrió las cuentas en Panamá? claro él fue el encargado en Suiza pues a mí no me abrió por si acaso por eso que puedo decirle pero ¿por qué no lo vinculan al caso? no como para acusarlo sino para preguntarle pues señor diga a quién le abrió dónde abrió con cuánto abrió y qué más hacía pues ¿por qué no se hace? es facilito pero si la justicia está sesgada entonces estamos perdidos y por eso es que no puede ir al país pero ¿cómo puede ser posible que hoy brinquen después de 10 años hablando en general después de 10 años brincan todas estas presuntas irregularidades y durante todo este tiempo el fiscal se ha hecho de la vista gorda o qué es lo que está pasando y cómo lograron que el contralor les apruebe todos los todos los procesos porque si nos vamos a la contraloría pues son santos son dos grandes preguntas Janet que tiene que contestarlas ellos iniciando las investigaciones de lo que estamos conversando ya apenas esto salga tienen que iniciar las investigaciones si no las inician de la forma que estamos canalizando e investigando lo que tienen que investigar archive el cassette de esto aquí el video archive todo y cámbiese de profesión también porque no no va a llegar a nada nunca ya sabemos cómo funciona todo veamos qué sucede entonces vuelvo al inicio de la entrevista solamente para que usted hagamos algunas conclusiones usted empezó pidiéndole perdón al país por todo lo que lo que ha sucedido no solamente en su área sino ya se refiere a otros ámbitos de las decisiones que se han tomado en el área económica hablar de un destrozo del país en el área económica del destrozo del seguro social y todo pero no es tarde para pedirle perdón al país usted ha estado al lado de este gobierno todo este tiempo si yo creo que nunca es tarde no dijo nada yo creo que nunca es tarde a ver yo ese es cierto ese es un pecado muy grande que trato de limpiarlo un poco pecado que como la catálogo usted hablando de religión venial mortal capital del silencio del silencio del silencio porque si realmente si usted me dice claro debería haber renunciado del gobierno pero claro que a uno mismo a mí me molestó créame cuando veo que han encontrado un helicóptero a un señor de petroecuador porque primero yo no sabía quién no tiene ninguna relación conmigo me molesta que haya ese tipo de cosas y de paso que me vinculen a mí pero lo más importante lo que decía ¿por qué? ¿por qué? perdón de todo esto porque fíjese usted a qué llegamos con referencia del pacífico a un engaño a todo el mundo a un engaño a la provincia de Manaví el referencia del pacífico ha sido más o menos como el cuento del lobo ¿no es cierto? ya viene el lobo ya viene el lobo ya viene el lobo ya llega el financiamiento ya vamos a hacer la refinería del pacífico ya llega el financiamiento y se acabó los 10 años y no llegó nada y no va a llegar Janet porque aunque usted me dijo al inicio fuera de cámara que usted le habían dicho que una refinería cuesta mil millones eso no existe y la refinería del pacífico como está estructurada es una refinería cuesta más de 15 mil millones eso no va a existir Manaví jamás es un engaño terrible jamás y peor a un país quebrado como queda en todas las áreas 15 mil millones no le va a dar sino nadie es imposible claro y se embolsillaron a los 1200 para la remoción los 1200 bueno es un monumento al terreno a la corrupción le digo yo a la corrupción a lo que usted quiera lo dice usted yo prefiero no utilizar ese término como mío porque eso dejemoslo que se determine porque déjeme decirle que la refinería del pacífico está toda auditada ahí va mi pregunta vuelvo a la pregunta anterior como es que está auditada contra la orilla fiscalía no ve nada sospechoso sobre lo que pueda actuar de oficio es decir hay bastante que investigar y en la y déjeme decirle una cosa en la ingeniería de ese proyecto o sea o perdón en ese proyecto está mal desde la ingeniería la ingeniería del proyecto que costó cerca de 300 millones de dólares no sirve que ya se lo dijo también y no lo aceptan entonces la ingeniería no sirve porque hicieron una refinería usted para porque yo le decía usted tiene que armar una estructura de qué es lo que el país necesita cuál es el requerimiento entonces la refinería del pacífico en esa ingeniería va a producir GLP no no va a producir pero usted tiene por ejemplo hicieron el terminal de Monteverde y digo hicieron porque no fui yo pues no me culpen a mí todo lo malo cuando digo que el sector petrolero está quebrado no es por mi culpa pues es por las decisiones que ha tomado el gobierno pues porque firman el contrato con AUCA de 4 mil millones de dólares y sacan mil para gasto corriente y dejan AUCA fregado porque ahora esos mil millones que fueron que fueron para inversión en un campo lo mandan a a gasto corriente entonces ahora el campo no tiene como como ¿y qué le parece a usted lo del campo Sacha? ya que me puse entremos en ese detalle de lo que entregaron el campo Sacha y lo de AUCA que ha sido muy criticado pero es que fíjese usted entregar AUCA y Sacha el Ecuador pensaba que cuando cuando se hablaba de mil millones la UNED de mil mil quinientos que era un bono no reembolsable lo que hubiera sido extraordinario pero eso no era más que para para aceptar el presto para ganar la plata para meterla a la caja fiscal para poder pagar el décimo tercer sueldo pagar el gasto corriente y ahora los campos quedan fregados es decir mire Slumberger que es la que firmó con AUCA no es la compañía mala la compañía es una buena compañía gigantesca pero si usted la utilizó para que ese esos mil millones bajo una figura que no existe en la ley ecuatoriana que es el intangible sacan mil millones y hay que ver la negociación de esos contratos la negociación los intereses y lo ponen eso a gasto corriente eso es criminal pues eso es criminal porque por eso le digo la industria petrolera queda quebrada este año 2017 se viene acuérdense de esto el pago a Perenco el pago a Burlington el pago a Petrobras solo en esas tres empresas son más solo en esas tres empresas que ya ganaron los juicios va a haber más de tres mil millones de dólares que hay que pagarles y habrá que el próximo gobierno quien quiera que sea tendrá que negociar renegociar y de rodillas para ver como le dan un poquito porque como ya no hay petróleo para pagar todo está entregado imagínense los problemas del sector petrolero y el sector petrolero si usted no invierte se cae la producción eso es dos más dos son cuatro no hay forma y si usted la refinería de Esmeralda no le da el mantenimiento que es con plata el mantenimiento que requiere esa rehabilitación en los próximos dos años está caída no por culpa de la rehabilitación sino que volvemos a lo mismo de siempre no se le da el mantenimiento debido y usted desbarata usted tiene un Mercedes Benz y no le cambia el aceite nunca tarde o temprano se le va a dañar PDVSA las negociaciones con PDVSA eso no sirve PDVSA está más quebrada que claro pero hablemos de cómo primero pusieron la primera piedra se armó todo un escándalo alrededor de la maravillosa negociación con PDVSA y en qué terminó ese tema ya que usted habla de PDVSA hay una cuenta en Río Napo que era la compañía entre el 70% no me acuerdo exactamente los porcentajes entre PDVSA y nosotros eso se se disolvió para poner el apuro poder entregar Sacha y poder sacar plata para la caja fiscal esa cuenta que todavía nadie ha dicho cuánto es acuérdese de mí supera los 500 millones de dólares perdidos perdidos pues perdidos no 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 endeudados hay que pagarlos hay que pagarlos voy sumando los 2.800 millones por la pérdida de los 4 dólares más los 1.200 millones de la refinería del pacífico 500 millones por acá las malas negociaciones con Schlumberger estamos hablando de una pérdida pero incalculable de millones de dólares de los ecuatorianos cuando pues yo le digo pero el tema es mire cuando yo fui uno de los que inicié con el gobierno y cuando el presidente me hice infiltrado el libro yo escribí un libro sobre el caso occidental él hizo el prólogo lo ayudé a buscar dinero en campañas puedo ponerme el polígrafo yo pensaba Janet pensaba de buena fe le digo esto que él era un economista y como supuestamente había ganado premios de estudiante y ahí yo no sé era no sé qué en economía y yo pensaba que el Ecuador necesitaba un economista para manejar las finanzas porque el Ecuador necesitaba y necesita un mejor reparto de su riqueza necesita el Ecuador aquello para que no haya tantos pobres y tampoco ricos o sea que no hablo de esto de un concepto socialista sino que veo un mejor reparto de la economía del país nada más yo soy partidario de la libre empresa pero que tenemos al final con el economista un país re quebrado endeudado hasta quien sabe o sea la deuda que tiene mire cuando nosotros llegamos en el 2007 para que tenga una idea Petroecuador que en ese momento no había Petroamazonas manejaba todo tenía una deuda llegó a una deuda a más vista o sea que venía de 180 millones de dólares hoy se debe el sector petrolero alrededor de 10 mil impagables o sea no se me ocurre pensar con lo que usted me está diciendo con esta cifra de Perenco Burlington Petrobras más todo lo que debe Petroamazonas a los proveedores más este mil millones que se entregó por Sacha perdón mil quinientos estamos llegando a los 10 mil millones dígame dónde va a sacarlo y como continuación de lo que usted está diciendo mi pregunta es la siguiente el presidente puede tener la cara de decir que no sabe nada no puede pues sería un caretuco pues si dices o sea él sabe lo que está pasando pero cómo no va a saber sabe lo de las negociaciones con Petrochina si no sabe pues estamos todos locos sabe los pésimos negocios por la refinería del pacífico pero tiene que saber porque defiende a Jorge Glass ha dicho que pone las manos al fuego por Jorge Glass ¿por qué lo defiende tanto? bueno pues está de candidato y el gobierno se juega la vida con esto ¿por qué? porque donde el gobierno donde Glass pierde las elecciones usted se imagina lo que es esto sale a la luz todo y serán medidos con la misma vara pues yo le digo al propio yo pues le doy un mensaje de amigo a Galo Chiriboga que no cometa las injusticias que está cometiendo con los que nada tienen que ver porque le toca poco yo creo que para Galo Chiriboga va a ser muy difícil caminar por las calles de Quito cuando salga del cargo y cuidado le caigan todas las demandas y cuidado tenga que salir y le pongan difusión roja porque con la misma vara que ha medido lo van a medir y hablando de eso mi última pregunta usted va a regresar al Ecuador ¿por qué no regresa a enfrentar a la justicia allá y a decir todo esto públicamente allá? porque me ponen cadena perpetua pues si le estoy contando lo que los fiscales no hay cadena perpetua en el Ecuador la tendrían que le tendrían que hacer la reforma para mi edad sí pues porque si usted me pone delincuencia organizada 10 especulados hay 40 años ya no vivo entonces es cadena para mí es cadena perpetua pero no voy porque lo que le conté es lo fiscal como un fiscal puede hacer un dictamen fiscal y viene otro y dice eso no vale viene el nuevo fiscal el nuevo fiscal se lee las 15 mil hojas en 3 días y va no puede sostener lo que quiere cambia la pena desde si no hay justicia gracias muchas gracias gracias también